hola amigos como están espero que estén muy bien el día de hoy vamos a ir a hangar 1 así es amigos ya le hace falta que le hagamos algo más al león vamos a ir a hangar 1 porque me dijeron que hay una chava que sabe bastante de coches ahí así que me dio curiosidad y vamos a ir a visitarlos para los que no sepan está aquí en la ciudad de mexico por la avenida cuauhtémoc así que acompáñenme y vamos hacia allá bueno amigos ya vamos llegando aquí a cuauhtémoc ya me marca el navegador que es por aquí para los que no sepan este dónde es por aquí es por aquí chequen es por aquí ahí está creo que ya lo vi ya lo vi es aquí banda ya llegamos listo banda pues vamos a bajar a ver qué hay aquí en hangar para los que no conocían chequen ahí está el letrero aquí se pueden estacionar hay aquí como lugares ah chequen está aquí el coche de jeve speed ya vieron con el nuevo color vamos a ver qué le están haciendo aquí con la banda qué onda canal cómo estás beto beto mucho gusto que le está haciendo al coche de jeve speed para los que no conocían el coche de jeve speed del motor y yo creo que todos lo conocen ah mira no me avisó que iba a andar por acá está bien limpiecito ya me late me late se ve chido el filtrito de fibra de carmón chequen protector de fibra de carmón su lado eh se ve muy bien con el nuevo grab se ve padre eh también me gustó este detallito que le hicieron aquí pues vamos a ver a ver qué le hacen hola betito Gaby qué haces aquí por qué no me invitaste eh es que es una sorpresa el día de hoy estamos trabajando en el focus por eso traigo aquí hasta mi papel y todo porque voy a estarle ayudando a Ernesto a que me enseñe un poquito a hacer el servicio del focus porque bueno siempre lo traigo en los arrancones y todo entonces creo que es momento de darle mantenimiento o sea pero tienes hasta tu uniforme de hangar no? a ver enséñamelo traigo mi uniforme de hangar para que no me manche mi rotina oye y por qué no me habías dicho que ibas a estar por acá yo traje mi carro a que lo revisen y según me habían dicho que hay una chava que sabe mucho de tuning pero no la veo aquí estoy es que estoy aquí en hangar haciéndole varias cosas al focus que van a estar viendo en mi canal pero ya es hora de que traigas aquí el león sí pues de hecho ya se lo traje a ver que le podían hacer y pues sí yo te voy a ayudar ¿por qué no me invitaste eh? ¿por qué no me invitaste a ver esto? es que era sorpresa era sorpresa porque nos tenemos ahí preparado una sorpresa espero tener sorpresa buena y no sorpresa mala eh el que cayó Toria hay que ver qué sorpresa le vamos a hacer a Benito bueno banda pues me dio gusto que estés trabajando aquí Gaby eh ay gracias igualmente que bueno que viniste espero que quede muy bien el focus eh sí tú lo vas a probar para ver qué tal quedó es más quiero que tú revises mi coche entonces vamos a revisar tu carro en lo que acabas con tu servicio de motor va entonces vamos a revisar tu carro bueno amigos pues ahorita Gaby me va a enseñar todo lo que ves de aquí en hangar chequen esta escalera y bueno creo que algo que quiere Benito desde hace mucho tiempo es su downpatch bueno eso sería así similar no les estoy diciendo que sea igual pero bueno también traería su plaquita de hangar y así sería el estilo lo que puede hacer él es un recubrimiento cerámico como se lo hice al focus para que sea un aislante de temperatura también de este lado pues aquí tienen las barras estabilizadoras tú tienes barra estabilizadora Gabytita no Gaby todavía no tengo esas también las tienes tú también las manejas aquí también las manejas aquí sí también podemos hacer que diga algo que tú quieras por ejemplo un novetito para Villas o algo así eso estaría padre también y bueno de este lado hay más cosas esto que es Gabytita vidro ah bueno si hasta te emocionas sí de este lado hay que estar todo lo descadenado ya que vas a tener más potencia pues ahora tenemos que tener más potencia hola amigos hoy es otro día ya ayer tuve que irme a trabajar así que ya no pude continuar con el proceso aquí en hangar pero ya venimos hoy vamos a ver este para ver que le podemos hacer a León yo creo que el downpipe es lo que más me convenció ahorita vamos a entrar ya le hablé a Gaby creo que está aquí armando su coche está haciéndole una talacha así que vamos a entrar para que ver que le podemos hacer a León chequen amigos ya vamos entrando aquí hangar así es cuando traes tu coche está divertido eh bueno amigos pues ya vamos a revisar por fin León ya Gaby que hacemos ahora ya tenemos que ir a H3 porque aquí está lleno y aparte el Focus todavía está ahí todavía le faltan algunas cositas pero ahí en H3 lo vamos a subir a la rampa porque aquí no hay espacio y ya podemos revisar como están sus rampas ahorita lo vamos a llevar a H3 para poderlo revisar y ver como está y que le vamos a hacer lo más adecuado para mí sale amigos porque ahorita aquí Gaby no tiene espacio tiene casa llena así que vamos a llevarlo hacia H3 porque allá sí tienen rampas mira aquí estamos viendo las rampas así que vamos a ver y Gaby tú llévanos ¿no? bueno vamos ¿a dónde nos llevas Gaby ahora? los llevo a H3 que allá se va a quedar su León de Betito para que ya lo puedan empezar a revisar y ya se le haga su downpipe su downpipe su downpipe esta señora trabaja en Anga adiós me monto mi madre ¿verdad? ¿qué sientes que mi coche tiene menos potencia que tu coche Gaby? ¿por qué? ay no es cierto lo discrimina vámonos ya nos pasamos ¿no? ¿sí? jajaja 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 por aquí ¿no? oiga ahorita si te diviertes ¿eh? quiero hacer el video de los tops esta divertida ¿eh? sale banda ya llegamos aquí a H3 ahí está a punto de chocar mi carro con ese leque no despierto jajaja hay que hacer el video de los tops listo ya subió Gaby el león a ver Gaby que procede gente vamos a ver que es lo que es esta tubería pues yo ya la vi que esta super bien hecha le hicieron enfadilla igual quedo muy bien hecha las soldaduras y todo están muy bien y las uniones también están bien porque están hechas por bridas entonces está bien pero si quieres alumbrarle porque aquí la banda no está bien jajaja vean aquí igual la soldadura está super bien hecha igual aquí hasta aquí queda mi tubería ahora sí que la vez pasada que la hicimos quedó hasta aquí hasta esta parte que es el cutback y ahora Gaby dice que le pongamos el downpipe que procede Gaby y se ve que está el catalizador entonces aquí lo que podemos hacer es hacer la prueba porque Beto no quiere que se escuche tan fuerte entonces podemos primero hacer la prueba de como se escucha todas las veces yo así podemos hacer la prueba de como se escucha sin el catalizador y si Beto quiere traer su catalizador lo que podemos hacer es ponérselo en esta parte de aquí que se pueda quitar y poner como en mi focus porque en mi focus le hicieron unas bridas que son como estas de acá esas de aquí y con esas bridas lo que haces es que el catalizador se pueda quitar y poner cuando quieras pues sí banda yo creo que mira a mi no me gusta que se escuche tan fuerte entonces yo creo que considero que tal vez con el catalizador pero primero si quiero probar como se escucha no podemos hacer la prueba pero que de allá salga de corrida exacto y aquí sea donde se pueda poner el catalizador exacto igual que mi focus entonces vamos a ver que se le puede hacer y ya en un par de días vamos a tener la sorpresa de como quedó tu cara me late listo banda pues en el día de hoy vamos a dejar aquí el león ya con Gaby ya dijo que le va a poner el downpipe directo para probarlo primero si no me gusta mucho o si no me gusta como suena le vamos a poner el catalizador aquí abajo lo vamos a reubicar y va a tener unas bridas para que se pueda quitar y poner dependiendo si quiero ruido se las quito y si no quiero pues se las pongo le pongo el catalizador que trae para que este no me gusta que haga tanto ruido así que esa es la mejor opción y mientras pues yo creo que regresamos en un par de días que ya esté listo para ver como quedó no? vamos chequen banda aquí es donde va a ir el downpipe este es el sensor no? sensor de oxígeno sensor de oxígeno y de aquí esto es lo que se quita ahí perfecto mira esto es lo que se quita y aquí es donde vamos a reemplazar no? si, de aquí se quita la abrazadera se retira el catalizador y se mete el escape directo que en este caso es el downpipe perfecto vamos a ver que tal nos queda si me puedes quitar de negro también amigo si chequen banda este es el el downpipe ya quedó ya quedó aquí completa ahorita se lo vamos a poner es de dos y media? es de dos y media es de dos y media como está la tubería del cutback listo ya quedó ya por fin su downpipe para poderle ganar a Gspeed por fin chequen quedó muy padre me gustó me gustó mucho eh se ve padre quedó bonito ahorita ya se lo vamos a instalar para ver que tal sale el cambio ya se ve ya se ve ya se ve ya se ve voy x2 ya se ve vuelve a tener nuestro dedo ו y aquí va lleva otra tuerca ya quedo chino o que? ya casi vayale vamos, yo no me falta el soporte va, ahorita la acomodamos que paso carnal? ahí le estan apretando vean chinga ya ves wey Che que manda ya quedo por fin Ahorita vamos a desempapelar este Te la rifaste carnal eh Te la sabes wey Te la sabes chingón Ya quedo en negro Se ve como negro mate Se ve muy chido eh Se ve muy bien Esto ya nada más para instalarlo Si se quedo chingón Listo chingón ya te quedo no Si Chingón ¿Ya te lo hacen? Ya me lo hacen Ya ven wey ¿Ves? Es la copa del sortura Mira si Vamos wey Vamos wey Chingón 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 Ya les quedo chingón eh Chingón pichón Te rifaste eh También tu carnal Chido Fer Chido chino eh Te la rifaste eh wey Te la rifaste para que venga con el chino y el El buen Pablito para que vayan a su Instagram Gracias carnal Vamos a probarlo vamos a probarlo a ver que tal Sale Fer dale Chale 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 El buen pescado El buen pescado Ja 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 Sale banda ya quedo Chingón wey se ve bien duro aquí el pescado dándole ya vamos aquí a probarlo aquí está el buen pablito vamos a darle la vuelta, ya carnal listo? vamos a darle a ver qué tal, qué tal se siente la diferencia se oye chido eh, me la teo si se oye bien no mames, si se siente la diferencia si, suena exquisito si se escucha bien eh estaría bueno un jale eh si, ahí en ahí donde busqué, en otro lugar ahi se siente la diferencia eh si es demasiado pescado eh se siente chido eh, me la teo eh el pescado en lugar de ponerse blanco se puso negrito jajaja jajaja ahí se siente chido eh si me la teo eh, se la refueron mucho también acá está el pescado ahí para que le pidan una foto al pescado jajaja y 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